es un informe especial. Bien, muchas gracias, buenas tardes, compañeros en los estudios de HCH Televisión, pues, digital. Bueno, han sido tres personas, dos del sexo femenino, y un menor de edad. Supuestamente, el menor de edad manifiesta que una de las dos personas, las que, pues, están detenidas en este momento es su madre. Pero según la información, la policía preventiva, mediante una llamada al nueve once, los alertaron de que habían estas personas ingresado a un centro comercial de la ciudad de Don Anchito, y les han encontrado, pues, varios artículos, tipo ropa, según la información, el cual hasta este momento la policía preventiva los ha llevado, y ya están en estos momentos, el agente de la DPI, pues, recabando información. Hasta este momento, los dueños de este negocio no han interpuesto formalmente la denuncia en la DPI, pero sí es lamentable porque, como decimos unos, unos a la bulla y otros a la cabulla. Imagínense que una madre de familia, pues, ha involucrado a un menor de edad en esta situación, pues, donde también, según la información que se ha brindado por parte de la policía, este menor andaba con ellos y se llevaban algunos artículos ropa de un centro comercial de esta ciudad de Don Anchito. Estaremos al pendiente de que la policía nos brinde información porque de llegar a interponer la denuncia, los dueños de este negocio se estarían en grave situación estas personas que han sido capturadas. Si no hay consulta, yo voy a regresar con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Bien, gracias.